¿Sabías que? Curiosidades de las personas con discapacidad visual ¿Sabías que existen diferentes tipos de bastones usados por las personas con discapacidad visual? Sí, las personas con discapacidad visual usan bastones de diferentes colores que los identifican. Las personas ciegas usan el bastón blanco y las personas sordos ciegas usan el bastón blanco con franja roja. En el último tiempo, agrupaciones de personas con baja visión han tomado la iniciativa de hacer uso del bastón verde. Ejemplo de ello es que en Argentina existe una ley que reglamenta su uso.